¿Qué tal público presente? Le saluda WPM, Valdemano Martínez, locutor oficial de la cadena Telemundo, para recomendarles las mejores mezclas de... DJ Alexander. O sea, tú eres un problema, yo amo los conflictos. Y dice, ella le dio hasta abajo y se le vio el... de todas sus amigas y las que más... nos pasó por el agua y todos dijimos... esa gata es problema, problema, ella siempre es el tema. Tú eres un problema, problema, cómo me daña el sistema. Esa gata es problema, problema, ¡Suscríbete! 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 Donde quieres que la toque. Quieres que hacer la manita porque suelta la pones. Donde quieres que la toques. Tú lo sabes que si tienes sola por lo que truones. Cuando me despete me tiras la noche que me quieres. Para que yo no te la abandone. Dale, ya quiero soplones. Seguro que si ella quiere. Masete. Ya. Masete. Ya. Masete. Ya. Y ya la compré. No. Masete. Ya. Masete. Ya. Masete. Ya. Y ya la compré. ¡Ey! Dale mamá los tobillos. Que te fues con chicas y aquí yo. Mano, mí a sucio los matos con medio pocillo. ¿Qué te pasa lo pillado? ¿Quieres ser como yo? Cuando tú te ibas, ya venía a jugar y envidia Mami, tú no estás marrata en mi culinete Dime, papi, yo no tengo billetes Pues vamos, esta noche me quedo cada paquete Dime, papi, yo no tengo billetes Paqueta, paqueta, tú estás buscando fuerte Mami, papi, yo no tengo billetes Tire la gasolina, pero te checa el aceite DJ Alexander Navarrete Trabajo, esta ready, mami, esta ready En la calle, estamos ready, yeah, yeah, estamos ready Nobody's gonna get ready, one, two, get ready, come on Oh, 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 oh Tumpe, tumpe, tumpe Tenguilla Tumpe, tumpe, tumpe Es tu pillado Tumpe, tumpe, tumpe Tenguilla Are you right? Tumpe, tumpe, tumpe Tenguilla Tumpe, tumpe, tumpe Tumpe, tumpe, tumpe Questa Mabu No te limita a la hora de romper su pungu La curva más caliente que su burra y true Enseñame si quieres la espitú, mami Tenguilla 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Por eso no va a cambiar, estar soltera está de moda, por eso ya no se enamora, estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar. ¡Vamos! En ese bomparty choca chocca Tú no bailas como yo Tú no bailas como yo Mucho piquete, mucho flow, flow No matamos a comer Checky, checky, checkymbol. Checky, checky, checky marche Dame una vueltita otra vez Takey, checkycon. Checky, checky, checky funnyYY TOO LAPE. Cómo hacer lo suyo, tú la ves Las botellas arriba, el combo en la mesa Y salen fieras por naturaleza Vamos a ver todas las chapas bien candela Hay que llevarlas pa' la vieja escuela Ay, es que va a apretar Echando eso pa' acá Las nalgas para atrás Ay, es que va a apretar Echando eso pa' acá Las nalgas para atrás Con tu y Jim siente ardura Y cuando le rozó el booty Le tiró sustancia más caliente que el churi Ella es otro level Cuando me lo mueve Sopar de rap a caso sin llevar una nueve Se explota como un peine Ella explotó como un largo Me debe la pista y su cintura la embargo Le gusta la pesca Porque es una fresca Si está pa'l bailoteo Que se come este barco Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy Cómo es Dame una vueltita otra vez Diferencia Al escuchar las mezclas más limpias La mejor precisión a la hora de mixear Es simplemente Alexander Navarrete Porque todo siempre comienza en la disco Todo siempre comienza en la disco Una mami así yo nunca había visto Porque todo siempre comienza en la disco Empezamos en la barra y tirando cortes Nos vamos en un viaje salvaje sin pasaporte Tu cuellas es mi sistema Peleando eres el crema Parece un huracán pero tengo más fondo que fema Lo que pasa es que a mí me gustan las nenas malas Una pistola no funciona si no tiene bala Por eso suma crío, quiere a suma criada Somos un arma de esta llame en la fuerza armada Quiere que te asuste, quiere que te toque, quiere que te mande fuete Pílemelo baby, ¿qué es lo que tú tienes? Túrbines cohetes No te pambas, que se apaguen todos los plasmas Perreando en lo oscuro somos dos fantasmas Y si te jala el pelo, ahí tú coges vuelo Con el ram, pa-pa-pam, ram, ram, pa-pam Y si te jala el pelo, ahí tú coges vuelo Dale suena, dale más, suénalo Todo siempre comienza en la disco Una mami así yo nunca había visto Porque todo siempre comienza en la disco Una mami así yo nunca había visto Ok, señores, ustedes sumando Nosotros multiplicando El triángulo de la Bermuda El que pase por aquí se hunde Esto tiene nombre y apellido Un millón de un clásico Seguimos siendo Los duros de la vieja y los mejores de la nueva No sé, me llena Si tú hicieras lo mismo que yo Estuvieras allí conmigo Tú eras mi novia y yo, tú quisiste Te mando allá con un amigo Tú hicieras lo mismo que yo Tú hicieras allí conmigo Fueras mi novia y yo Te mando allá conmigo Te muero por estar yo conmigo Como es que ella pueda hacerle Pa' decirle que también se muere Por tenerle ya Que ella a la vez no puede Con tenerse y esa a mí me duele Como duele ya No hay nada más o menos Venga de calor o calor Apenas tú puedes ver Todo lo que por ti siento Me tiene loco mujer No digo que no, que no La que sabe de mi querer Tú eres mi no, no sabes Si yo hice No dejaré que nadie en mi lugar quise Con mi matadora Que mi vida roba No lo digo en Roma Dime qué pasó, ma Si tú hicieras lo mismo que yo Estuvieras aquí conmigo Fueras mi novia y yo Tu príncipe Te mando allá con un amigo Si tú hicieras lo mismo que yo Estuvieras aquí conmigo Fueras mi novia y yo Tu príncipe Me muero por estar contigo Busco Lo único no decirte Lo que hoy te siento No tenerte sigue Cusándome sufriendo Pero si me vieras Con los ojos que te veo Fuera mi Julietillo Por siempre tu Romeo Quiero tenerte aquí mi nena En una noche serena Amando los brazos La luna llena Digo y por ti me desvivo A ver si consigo El más allá que un amigo Alexander Tú me vuelves loca No a mí no me dejes solo No a mí no me dejes sola Te gusta cuando yo te adoro No a mí tú me vuelves loca Quiero tu aroma de fe si me lo contó Como la leña Más dueña le hace funcion Corre mi línea Acelera Mete el champón Que le lloro Que te fresca Te gusta y le pesca Buscando queña Pero de la giganteca Más duro Entonces yo te vacuno La chinchilla con la luna Por una Dije que yo tengo Estalto en esa cacerola Tu padre y tu madre Contigo Volparon la bola Yo tengo el abuelo Que están pidiendo Somapola Informa Que no se derme No me hago blam Aliquí Bum, bum, dame Tick de manas Y si derme No me estás Sombra, dame Aliquí Bum, bum, dame Informa Que no se derme No me hago blam Aliquí Bum, bum, dame Tick de manas Y si derme No me estás Sombra, dame Aliquí Bum, bum, dame ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi Supe que eras mami Dile a tus amigas Que andamos ready Esto lo seguimos En el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi Supe que eras mami Dile a tus amigas Que andamos ready Esto lo seguimos En el after party Con calma Yo quiero ver Como ella nos menea Muevese, pum, pum, girl Es una oficina Cuando baila Quiere que todo el mundo La vea I like you, pum, pum, girl Con calma Yo quiero ver Como ella nos menea Me pese, pum, pum, girl Tiene renalina En medio de la pista Penteame lo que sea I like you, pum, pum, girl Yo vi que estás solita Acompáñame La noche de nosotros Tú lo sabes Que ganame Dam, dam, dam Debollarte, mami Ese ram, pam, pam, yeah Esa criminal Como lo mueve Es un perito Tengo que arrestarte Porque el pie Si no te quito Tienes criminality Pero te doy fatality Vivete la película Zotando mi gravity Cari pone la regla Tiene que obedecer Mami no tiene pausa ¿Qué es lo que vas a hacer? Échale, échale Échale pa' atrás Échale, échale pa'lante Pa' atrás Con calma Yo quiero ver Como ella nos menea Muevese, pum, pum, girl Es una oficina Cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you, pum, pum, girl Con calma Yo quiero ver Como ella nos menea Muevese, pum, pum, gala Tiene adrenalina Y mete a la pista Penteame lo que sea I like you, pum, pum, girl Tú eres candela Y yo tengo la abuela La mano de 11 Se está quemando la suela Me daña Cuando la palita Esa me la modela Mami, está enferma Pero tu yo no lo cancela Te llaman a ti La regla de party Mita esa tunga Tiene ese party Tú da tu paso No, 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 pares Oh, dale, dale Somos bandidos De la rumba y romance Y son valería Y otra vez Pa' que danse Échale, échale Échale pa' atrás Échale, échale Pa'lante Con calma Yo quiero ver Como ella nos menea Muevese, pum, pum, gala Es una oficina Cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you, pum, pum, girl Con calma Yo quiero ver Como ella nos menea Muevese, pum, pum, gala Tiene adrenalina Y mete a la pista Penteame lo que sea I like you, pum, pum, girl Toma de mambo Pa' que mi gata Prenda los motores Toma de mambo Pa' que mi gata Prenda los motores Toma de mambo Pa' que mi gata Prenda los motores Que te me paren Que es lo que viene Pa' que le den Duro Mamita, yo sé que tú no te Me vas a quitar Duro Lo que le guste Que tú te dejas llevar Duro Todos los que tienes Ella sale a vacilar Duro Mi gata no puede janear Porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Todo me encanta La gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Todo me encanta La gasolina Dame más gasolina Ella prende las turbinas, no discrimina, no se pierde ni parís de marquesina, se acica a la tapa de esquina, luce tan bien que hasta la sombra le combina, asesina, me domina, en el carro motoras y limosina, llena su tanque de adrenalina, cuando escucha el reggaeton en la cocina, ella le gusta la gasolina, dame más gasolina. A ella le encanta la gasolina, dame más gasolina. A ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, a ella le encanta la gasolina, dame más gasolina. A ti yo solo me mejore, no te mejore, en la pista nos llaman los matadores, tú haces que cualquiera se enamore, cuando bailas al ritmo de los tambores, esto va para las gatas de estos colores, para las mayores, para las menores. Para las que son más zorras que los cazadores, para las mujeres que no pagan sus motores. Alexander. Y me gusta mi reggaeton. Me gusta mi reggaeton. Me gusta mi reggaeton. Me gusta mi reggaeton. Fue. Fue. Fight. Matista, te fuiste de nivel dura. Mira cómo brilla tu piel, está dura. Dímelo, dímelo, cómo es que estás dura. Yo te doy un 20 de 10, está dura, dura, dura. ¡Fuimos! Número uno, estás en primer lugar. Con esa baby yo quiero bailar. Y mami, cuando baila, ¿quién te frene? Eres una general, por eso te ves buena. Gira la pista, burba. Mami, si tú eres calle, me pierdes en esa curva. Bailando tiene resistencia y maratón. Le llama la reina del reggaetón. Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí. Perdóname, te lo tenía que decir. Estás dura, 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 dura. Que estás dura, mano arriba, porque tú te vas bien. Estás dura, mamacita, te fuiste de nivel dura. Mira cómo brilla tu piel, está dura. Dímelo, dímelo, cómo es que estás dura. Yo te doy un 20 de 10, está dura, dura, dura. Tú tienes el 6, otra como tú, mami, no hay. Venga, te dale, boom, bye, bye. Ok, si tienes el 6, ven, te enséñame todo lo que hay. Venga, te dame, boom, bye, bye. Tú tienes el 6, otra como tú, mami, no hay. Venga, te dale, boom, bye, bye. Ok, si tienes el 6, ven, te enséñame todo lo que hay. Venga, te dame, boom, bye, bye. B.J. Alexander 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 B.J. Alexander